Desde este lunes, tus mañanas serán las más informadas y entretenidas, gracias a la fusión de dos programas de Renombra en Trinidad, Con Voz desde Temprano y Sociedad, se unen para estar todas las mañanas, Con Voz en Sociedad. De lunes a viernes, María René, Alejandra, Nadia Alejandra y Mariela te esperan de 7 a 9 y 30 de la mañana para brindarte la mejor revista informativa matinal de Trinidad, Con Voz en Sociedad. ¡Gracias!